Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Les saludo con muchísimo gusto. Le doy la bienvenida a la segunda edición de su noticiero Conexión Total. Este viernes iniciamos la información con el marcador del partido inaugural del Mundial México-Sudáfrica quedando un empate uno a uno. Durante el primer tiempo México dominó el partido, lograron buenas combinaciones llegadas a la portería sudafricana, sin embargo no lograban concretarlas con el gol tan esperado por la afición. La mejor ocasión para el tri fue al minuto 37 cuando Carlos Vela marcó un gol en un tiro de esquina, pero el asistente Rafael Liliazob levantó la bandera por un fuera de lugar bien señalado al atacante mexicano. Sin embargo en la segunda parte los anfitriones fueron los que apretaron en la salida del tri, por lo que consiguieron generar mayor peligro y al minuto 54 Xipiwe Xabalala anotó el gol que tanto esperaban los Bafana Bafana. El Vasco modificó su cuadro con los ingresos de Andrés Guardado, Cuauhtémoc Blanco y Javier Hernández, pero aunque México no jugaba bien hacia la recta final del partido, Márquez se encontró sin marca en el área tras un servicio de Guardado por izquierda para el minuto 78 lograr el empate. Sin duda la selección mexicana deberá trabajar en concretar las jugadas para el siguiente encuentro que será ante Francia. Pasemos a la información local. Debido a la alerta por un nuevo brote de dengue en el país, la Secretaría de Salud de Tamaulipas dispuso de 10 millones de pesos para realizar la jornada de lucha contra la enfermedad. El titular del ramo, Juan Guillermo Mansur Arzola, informó que iniciaron los trabajos de abatización y fumigación. Reportó que la entidad se registra 97 casos de dengue, de los cuales el 25% son de tipo hemorrágico y no se han reportado decesos. Recomiendan a la población tomar las medidas necesarias para evitar la propagación del mosquito. En información del sur del estado, el expresidente del estuario del río Pánuco, José Luis León, reconoció que no se puede quedar impune la muerte del cocodrilo en los patios del departamento de bomberos y se tiene que indagar sobre lo que le propició el deceso para determinar si existe alguna responsabilidad. Mencionó que el fallecimiento lo podría haber propiciado que fuera golpeado este animal en exceso después de su captura en la empresa industrial Dinasol o de lo contrario, las condiciones inadecuadas al tenerlo amarrado por más de 20 días y donde pudo haber tenido una sobreexposición a los rayos del sol. En Altamira, en el mes de julio, se estará conformando el Patronato de Bomberos de Altamira, el cual es urgente que empiece a operar para poder traer recursos para esta benemérita institución que prácticamente se encuentra en ruinas al descomponerse a cada rato las seis unidades que se tienen para cubrir los llamados de auxilio de la población. Actualmente, dos están en el taller mecánico. El presidente municipal, Héctor Villarreal, reconoció que son infinitas las carencias que tiene este departamento de los hombres traga humo, por lo que se estarán integrando al Patronato personas que tengan relaciones públicas con industrias, empresarios y comercios para que puedan estar realizando las gestiones correspondientes. En información de la frontera del Estado, el candidato a la gubernatura de Tamaulipas del PRI, Rodolfo Torre Cantú, se hizo un espacio en su gira por Matamoros para apoyar a la selección en su partido inaugural. El abanderado de la alianza Todo Tamaulipas al gobierno del Estado, Rodolfo Torre, convivió en el segundo tiempo del partido de la selección mexicana con los obreros de la maquilladora Cepillos de Matamoros, donde festejó el gol del empate con Sudáfrica. Minutos antes convivió con deportistas matamorenses. En su gira por la ciudad fronteriza, el candidato PRI está acompañado por el abanderado a la alcaldía Alfonso Sánchez. Continuando con las noticias en Matamoros, el diputado federal Javier Gil señaló que hay un subejercicio de los recursos y que están detenidos 250 proyectos en todo el país, entre ellos el puerto de Matamoros, por lo que estarán investigando a qué se debe este contratiempo en la aplicación de los recursos federales contemplados para este año. Este viernes sostendrán en la Cámara de Diputados una reunión con el secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinaro Orcasitas, ya que en el 2009 el presupuesto fue de 10 mil millones de pesos y en lo que va de este año son alrededor de 5 mil millones de pesos los que están detenidos. En información nacional, el presidente de Sudáfrica, Joseph Zuma, y el presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, sostuvieron esta mañana en Pretoria una reunión donde trataron temas de la agenda bilateral de estas naciones. Maite Coana, ministra de Relaciones Exteriores de Sudáfrica, estuvo presente en la reunión. Así lo indicó la presidencia de esta nación. Aunque su homóloga mexicana, Patricia Espinosa, acompañó a Calderón, no se precisó si estuvo presente en esta reunión. El mandatario mexicano llegó muy temprano por la mañana a esta ciudad a invitación del jerarca sudafricano para presenciar la ceremonia de inauguración y el primer partido de la Copa del Mundo de Fútbol que disputaron las elecciones de estos países. Hemos llegado al final de esta edición. Muchas gracias por su atención. Yo soy Farah Mercado, que tenga un excelente fin de semana. Hasta la próxima. Hasta la próxima.